Hola ReCabrones, estamos aquí en la librería Héctor Fuentes del Joro Shakespeare para entrevistar a Jorge Bittker que nos trae su libro todo el mundial a huevo puto, yo si lo tengo. Primero que nada, muchas gracias por aceptar la entrevista para ReCabrones.com y obviamente a vísperas del mundial queremos entrevistar a un personaje como de la talla... De mi talla, ¿no? No, no así, pero que si realmente supiera lo que es un mundial, ya que ha descubierto varias copas del mundo, mucho fútbol, libros, entonces qué mejor que tú para hablarnos de esto, ¿no? Gracias, gracias, encantada la vida, lo que podamos servir en estos días previos ya a la gran fiesta, ¿no? Vi que tus papás son chilenos, tú naciste en Australia, nacionalista y mexicano. Sí, de chavito me decían el chico ONU porque sí soy una mezcla un poco extraña, digo, tengo familiares y familia Bittker es alemán, países alemanes, la nata es mi segundo apellido, italiano, nací por las aves del destino en Australia, ya mis padres casados, mi padre se fue a un posgrado a estudiar allá, allá nací, regresamos a Chile porque toda mi familia prácticamente es chilena y poco después de que yo naciera se vino el golpe militar, mi tío formaba parte del gobierno de Salvador Allende, Alejandro Bittker y bueno, se hizo insostenible la situación allá, yo tenía tres años cuando esto pasó, no me enteré de nada, yo para mí siempre México ha sido mi país porque llegué a este país a los tres años y realmente desarrollé toda mi vida educativa, formativa, profesional en México y me siento mexicano, tuve que renunciar incluso a la nacionalidad australiana que tenía en su momento y chilena para convertirme en mexicano por adopción y orgullosamente lo digo porque ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, yo desde pequeño me desarrollé en México, tengo claramente costumbres, hábitos, sentimientos mexicanos y creo que con la nacionalidad no creo que haya que lucrar o especular, uno es de, más allá que pueda ser ciudadano del mundo, uno es de donde vive, de donde siente a gusto, de donde se crió y creo que en ese sentido yo soy mexicano de pieza a cabeza. ¿Tus inicios fueron en el periódico Esto? Sí, sí, la verdad es que sí he escrito en demasiados lugares, sí cambio de equipo muy a menudo, me quejo a veces de que pasa eso en el fútbol y me ha tenido, me ha pasado, sí arranqué en el Esto, digamos que fue el primer medio en el que empecé a escribir, ya un medio conocido, en 1991, de ahí después de un verano, unas vacaciones donde estuve colaborando con Don Nacho Matos que escribía además de fútbol americano en aquel momento, este, después empecé a colaborar en el Heraldo de México y además en forma, pero el Esto fue, es algo, es como el debut, ¿no? debutaste y jugaste unos minutos en tal equipo, aunque hayas jugado pocos minutos ahí, te queda como ahí debutaste, ¿no? en el Esto sí fue el primer periódico, digamos, conocido en el que publiqué y ya después empecé a trabajar más consistentemente en el Heraldo de México, llegué a colaborar en la prensa, en la afición, en la crónica de hoy muchos años, un periódico en el que también aprecio mucho, quiero mucho, en fin, hemos estado sobre todo en medios impresos en muchos lugares y actualmente lo hago con mucho gusto en La Razón. Estuviste en Sockermanía, bueno, que fuiste el editor, uno de los proyectos profesionales más bonitos que me ha tocado participar, me invitaron a fundar la revista Miguel Padilla con Gerardo Gutiérrez, con gente entrañable en lo personal y en lo profesional y armamos un muy buen equipo de trabajo que fundó esa revista en el año 2001, para mí fue un sueño profesional porque siempre he sido un adicto consumidor de publicaciones deportivas, evidentemente enfocadas al fútbol y siempre había pensado que en México, más allá de la etapa de balón y de otras revistas buenas que hubo, había un nicho ahí que atacar y afortunadamente Sockermanía lo hizo, lo hizo bien, fui fundador, era entonces coordinador editorial, después Miguel fue ascendido y yo me quedé como director de la revista durante tres años, hasta que hubo ahí algunos cambios en editorial Televisa, donde por cierto trabajé muy a gusto, debo decirlo, pero sí en la parte final una persona que no le gustaba mucho el fútbol, hizo algunos cambios y acabó matando ese proyecto y sí fue triste el final, pero fue un proyecto que durante siete años la verdad nos dejó muy conformes. Ah, qué padre. Ahorita estás actualmente trabajando en fútbol sin restricciones en Efecto Noticias. Así es. ¿Cómo les está yendo? Bueno, por lo que veo y por lo que uno ve en Twitter, en las redes sociales, pues cada vez ustedes van subiendo más, pero obviamente es por su objetividad y porque no se quedan callados, pues nada, ¿no? Sí, sí somos una mesa yo creo diferente, no quiero compararlo con ninguna otra mesa, con otro espacio, te diría que sí es un programa muy auténtico, con gente marcada en el medio, este, Carlos Albert, el mismo Alejandro Gómez, han sido tipos muy críticos, muy severos en su momento, pero muy valientes también y el medio les ha cobrado factura, me parece, injustamente. Incluso les ha costado salidas. Les ha costado, no, por supuesto, les ha costado bienestar de sus familias, incluso, este, inestabilidad profesional, cosas que también me ha tocado vivir en algún momento y no se las deseo a nadie y creo que no son acorde a lo que ha sido el profesionalismo siempre de ambos. Además de que tenemos al buen Enrique Beas, que es sangre joven, este, muy apasionada, muy, este, muy intensa su visión de las cosas y que también le da mucho calor y color al programa y la verdad estamos muy a gusto, estoy muy a gusto en esta mesa porque, como bien comentas, no es que en otras mesas o en otros espacios, porque tengo también la fortuna de estar en la de Fórmula con también grandes compañeros, no puedo decir las cosas libremente, pero en este espacio sí creo que está hecho justamente para que puedas hablar con la verdad, que puedas decir lo que sientes y aunque de repente pueda pasarse uno que uno intenta evitar los exabruptos, porque a veces son inevitables, pero se dan, este, sí creo que a mí me gusta más este periodismo, un poco más comprometido y más valiente y creo que este espacio está cumpliendo con ello. La audiencia, entiendo que tal vez nuestro programa no sea, este, el encanto de las masas, ni pretende serlo, porque, pues si quisiéramos eso, hay fórmulas muy gastadas que están funcionando muy bien. Nuestra idea es hacer un espacio comprometido con el fútbol, decir lo que pensamos y esperamos que a la gente le guste, ¿no? Si no le gusta, porque también nos pesa libremente, sin restricciones, igual que hablamos, recibimos y nos tocan batacazos y adelante, es parte de la interacción que también es buena en el medio, ¿no? Sí, sí, claro que sí. También, obviamente, la invitación es para que tú nos muestres tu libro, Todo el Mundial, que hiciste con Eduardo Camarena. Así es. Este, ¿por qué el libro? Mira, este, de entrada te puedo decir que yo tengo años queriendo publicar un libro mío, porque sí tuve colaboraciones, incluso estando en Soccer Manía sacamos un libro, también de los Mundiales, este, todas las Copas del Mundo se llamó en aquel momento, pero, este, venía con la firma de Soccer Manía, de Editoral Televisa, y además, hay que decirlo también, este, más allá de que ya he tenido ahí buena parte del contenido, había un equipo mucho más extenso y más gente que colaboró en ese libro, además de un par de libros con los que también tuve participación, pero quería yo hacer el mío, mis aportes. Te soy franco, el, el, la idea original del Mundial no me atrapó, o sea, creo que hay muchas cosas escritas de los Mundiales, y a mí me gustaba más la idea de hacer cosas de historia de la Liga, del fútbol mexicano, donde sí hay un vacío tremendo, pero, este, platicándolo con Eduardo Camarena, un colega muy apreciado desde hace muchos años, que además nos ha costado coincidir, pese a que somos buenos amigos en los medios, por situaciones azares del destino, pues, la iniciativa era hacer algo del Mundial, y en un principio te digo, no me atrapó, y después dije, bueno, vamos a hacerlo, sí tiene que tener lo convencional que trae un libro que habla de las Copas del Mundo, con algo de historia, pero vamos a buscarle un ángulo diferente, y hacer alguna aportación distinta, y en esa situación encontré como un reto profesional, que ya me hizo que el proyecto me encantara, y nos diéramos a la tarea de hacer este libro, en el que hay, por ejemplo, un capítulo que a mí me atrajo mucho hacerlo, de la enciclopedia de mundialistas mexicanos, hacer un listado con fichas, pequeñas biografías, no pretendo hacer la gran enciclopedia, porque apenas es un capítulo del libro, pero sí 180 nombres de los jugadores que han estado en Copas del Mundo y han jugado, con detalle de estadísticas en Copas del Mundo, y creo que ese, por ejemplo, es un documento que no se había hecho antes en esta bibliografía tan modesta que tiene el fútbol mexicano, y por eso me parece que este libro, más allá del diseño, que es muy bueno, creo que este capítulo tiene un plus, es un plus muy bueno para el libro, me parece. ¿Dónde se está distribuyendo ahorita? Mira, de momento en el DF, el lugar seguro donde lo encuentras es fútbología, ya estará esta semana, ya está esta semana en Gandhi, que era importante para nosotros, y en algunos, otros espacios, por ejemplo, una tienda de deportes, Soccer Man, que está ahí en Tlalpansur, en fin, algunos amigos nos están ayudando a distribuirlo, porque sí, nos topamos con esta situación de que, de repente, sí hay, este, mucha desventaja para quien escribe un libro, es una apuesta, yo decía en el texto del día de la presentación, que siempre buscaba yo la forma de, no desalentar el entusiasmo de la afición, pero sí, matizar un poco esa ilusión desbordada, que cada cuatro años tenemos de que la sección, ahora sí van a ver que, porque sí, después viene el golpe muy duro, la decepción, y luego culpan hasta los medios, a los que nosotros somos responsables de, supuestamente, de no haberles dicho la verdad a tiempo, entre comillas, y después me di cuenta que, que yo también estaba haciendo lo mismo que, la selección, junto con Lalo, porque esto es una apuesta también, llena de ilusiones, en un país en el que no se lee, como deberíamos leer, en un país donde la gente, que le gusta el fútbol, dicen, o en general es lo que, por ahí se circula, que no lee la gente que le gusta el fútbol, entonces para que un libro de fútbol, la gente prefiere ver fútbol, y se acabó, en fin, entonces, sí fue también eso, un ataque de ilusión, en el hacer este libro, y pues, me di cuenta que, de repente no hay por qué, este, negar la ilusión, es como, si tú le dijeras a tu hijo, no te enamores, porque si te va mal, te vas a sufrir, y, no, pues que se enamore, y que si tiene que sufrir, sufra, creo que en el fútbol, de alguna manera, es lo mismo, sin inventar, porque eso me parece, que como medios, tenemos que ser muy cuidadosos, en, en ser lo más apegados, a la verdad, pero, si al final, el aficionado, quiere sentir esa ilusión, enamorarse de la selección, por algunas cosas buenas, que, que existen, y porque además, el fútbol es tan azaroso, que, que no, no son pocas las veces, que, que sucede lo que no se espera, pues, en ese sentido, yo creo que si es algo, a seguir, no, el seguir ilusionándonos, en el fútbol, ojalá, con lo más posible, de verdad, porque también es importante. Exactamente, a vísperas del mundial, tú que esperas, primero que nada, del mundial, y obviamente, después de México. Mira, me da la sensación, que el mundial, sigue siendo mediáticamente, el mundial, no hay, otro, evento, de esa naturaleza, este, a nivel global, diría yo, este, no solo deportivo, sino, a nivel masivo, que además, tiene la fortuna, el fútbol, este, de no ser, un fenómeno, originado, en Estados Unidos, como suele ocurrir, con la, con el cine, con la música, con todo eso, que, que hoy se transporta, mágicamente, por todo el orbe, y, y genera una, cultura dominante, el fútbol, si es parte, de la cultura dominante, pero no viene de, de, de ese origen, y me parece, que, que el mundial, es ese, momento cumbre, sin embargo, tiene que ver, con lo mediático, yo creo, que en lo futbolístico, el mundial, ya no es el mundial, o sea, ya no es el evento, donde vemos, los mejores partidos, de la historia, donde yo, yo incluso, les invitaría a hacer, el siguiente ejercicio, de los últimos, que te gusta, 15 años, desde el mundial, 98, para acá, si quieren, elijan, los 20 mejores partidos, que han visto, y seguramente, van a incluir, 4 o 5, de las copas del mundo, o sea, han visto, o vemos mejores partidos, más, capítulos, más memorables, en la Champions, por ejemplo, donde ya coinciden, a veces, incluso, más estrellas, que las que juegan, una copa del mundo, y, y este, y, está, esta posibilidad, cada año, ¿no? el mundial, el mundial era, el, el, el escenario, en el que, cada 4 años, podías conocer, a los grandes futbolistas, del mundo, hace un tiempo, hoy, a los grandes futbolistas, del mundo, los ves en televisión, casi cada fin de semana, y los tienes, frente a frente, muchas veces, en este torneo, de la Champions, que creo que, en lo futbolístico, llega a estar por encima, de lo que es, una copa del mundo, la otra vez, estaba escuchando, a Karim Benzema, y le preguntaron, ¿qué prefieres ganar, la Champions League, o la Copa del Mundo? él contestó, la Champions League, si, tiene que ver también, con el grado de, con las identidades, ¿no? que, que siguen estando, muy marcadas, en América Latina, y que en Europa, de repente, con tanta migración, este, ha generado, que de repente, haya, jugadores que defienden, a una selección, y que tienen orígenes, en otra, y que, incluso, llegan a, a tener que defender, este, banderas, que, con las que no son muy afines, llega a darse, y, la verdad es que, yo creo que esa es una parte, que influye mucho, ¿no? y yo creo que también, el mundial llega, en un momento, en el que los jugadores, ya están saturados, o sea, el calendario internacional, hace que los grandes futbolistas, si, siguen pensando, que un mundial, es un, una vitrina distinta, que es el máximo torneo, a ganar, pero, entienden que, que, ya llegan, con el, con el, tanque, semivacío, y les cuesta mucho, dar lo mejor de sí, lo que en cambio, no ocurre, en una Champions, en etapas, de cuartos, semifinales, y final, ves, realmente, grandes partidos, y lo mejor, del fútbol mundial, puede tener que ver esto, de las identidades, para que, los, los latinoamericanos, sigamos viendo, este, siga siendo más importante, y lo vas a ver en los rankings, lo que pase, con, una selección mexicana, que lo que pase, en una final de Champions, está claro, ahí sí, si marcas, en cuanto a, la medición, de audiencias, una enorme diferencia, yo hablo de lo futbolístico, lo futbolístico, sí creo que hoy, el mundial, entrega, un 80% de partidos, que, quedan por debajo, de lo que es, un torneo, este, que se juega todos los años, en la UEFA Champions League, y, y son muy pocos los partidos, memorables, porque también, insisto, llegan los jugadores, en, en un momento físico, y mental, muy complicado. También muchos dicen, que realmente, el mundial, empieza en octavos de final. Sí, sí, es cierto, de repente, el sorteo, te regala algunos partidos, de la primera fase, que parecen platillos, imperdibles, y tienes una España Holanda, y tienes una Alemania Portugal, y, y a mí me ha pasado, varias veces, que estos partidos, que, tú pones en la agenda, con, este, un plumón, para destacar, terminan decepcionándote, porque a veces, los grandes, las grandes combinaciones, serán, en una etapa, en la que los equipos, importantes, no, no están dispuestos, a dar lo mejor de sí, están pensando, en no perder el partido, recuerdo, una Argentina Holanda, en el 2006, con los dos equipos, ya clasificados, y no les importaba, quedar primeros, o segundo, realmente, fue un 0-0, espantoso, con grandísimos jugadores, en el campo de juego, pero, que no te dejó, nada para el recuerdo, y así, ha habido varios partidos, y si ya, la etapa, en la que ya está, de por medio, la permanencia, del torneo, me parece que, ya hay una intensidad, una adrenalina, muy diferente, pero insisto, en calidad, o sea, es difícil, que encuentres, por ejemplo, una selección, hoy en este mundial, pese a las grandes figuras, que hay, que llegue a tener, un sistema de juego, tan perfecto, en muchos sentidos, como el Atlético de Madrid, que alcance, ese virtuosismo, colectivamente hablando, porque, por obvias razones, el Atlético tiene, bastantes meses, años, con el Cholo Simeone, entrenando, entrenando a una cosa, jugando a una cosa, dominando un sistema, y te topas, con que en selecciones, hay pocas, pocas selecciones, que realmente, tienen un proceso, ordenado, y que ya llegan, sabiendo a qué juegan, este, porque lo que pasó, en México, que tanto nos alarma, y que ciertamente, no es lo ideal, que tengas un técnico, que asuma, a siete, ocho meses, de que arranca una copa del mundo, se dio en Croacia, se dio en Australia, se dio en, se dio en un montón de lugares, tristemente, entonces, este, eso hace que, a estos mundiales, no siempre lleguen, este, equipos muy bien estructurados, y, este, obviamente la pregunta, clave, sobre México, mira, yo, yo no sé si estoy mal, y, o soy muy, pragmático, y me he puesto un poco frío, en este sentido, pero, yo le veo, este, vamos, de repente, parece que las expectativas, fueran, este, ganar el mundial, o llegar a las finales, yo, sinceramente, siendo claros, creo que México está, para una cosa, para pelear, por pasar al cuarto partido, hoy en día, está así, la realidad es esa, existe la posibilidad, de clasificar, a los octavos de final, como existe la posibilidad, de quedarse fuera, porque tienes enfrente, a dos equipos, Camerún, y sobre todo Croacia, que están a un nivel, muy parecido al tuyo, y yo a Brasil, lo doy por descartado, independientemente, que le pueda sacar un susto, independientemente, que pueda tener un resbalón, y cede un empate, en alguno de sus partidos, Brasil, en casa, o fuera de casa, no lo eliminan, de una primera fase, del mundial, desde Inglaterra 66, cuando cazaron a patadas, a Pelé, y con una complicidad, arbitral, terrible, parecía que había, una consigna, incluso se escribió, mucho al respecto, por los deseos, que había, de que Inglaterra, fuera campeón, en su mundial, en su país, el rival a vencer, era Brasil, que era bicampeón del mundo, y había que buscar, darle a Pelé, y le acabaron dando, y lo sacaron, y Brasil quedó fuera, en la primera ronda, pero Brasil, va a estar, en la siguiente etapa, pase lo que pase, eso me queda clarísimo, entonces peleas, por un boleto, con otras dos selecciones, que están, a un nivel similar, al tuyo, con la situación, curiosa, de que uno de ellos, Camerún, yo lo veo por debajo, de tu nivel, pero no has podido ganarle, a un equipo africano, y el otro Croacia, puede estar, por encima tuyo, pero curiosamente, ante los europeos, nos suele ir mejor, en copas del mundo, como que el estilo mexicano, si es que existe, como tal, de alguna manera, incomoda, a estos equipos europeos, de mediano nivel, lo que yo estaba viendo, es que muchos, analistas, este, o, de estadísticas, dicen que México, no va a pasar, que por qué, porque el partido clave, es contra Camerún, y dicen, este, nunca se la puede ganar, un equipo africano, dos empates, una derrota, para mí, eso no es una estadística, eso no es un parámetro, tres partidos, no te, no pueden ser un parámetro, ni más, pues, que muchos fueron, hace muchos años, si, no marca tendencia, pues, yo te diría, este, Sudáfrica, y Angola, no eran rivales, este, de un gran nivel, los dos, que aún eliminan, la primera ronda, hace ocho, y cuatro años, y no les ganaste, estoy de acuerdo, que, que, que tres partidos, no te marcan, una tendencia irreversible, ni mucho más, no, pero te deja ver, o sea, yo por lo menos, lo que veo en esto, y además, analizando lo que pasa, a otros niveles, los equipos africanos, sobre todo, la África Negra, si se nos complica bastante, o sea, no sé, este, será que, nosotros, a otros rivales, les complicamos, por el desgaste físico, por la dinámica, por, por, por ser aguerridos, y que los africanos, tienen eso, casi por naturaleza, entonces, este, el hecho es que si, de repente, se nos complica más ese estilo, o sea, yo veo que es más complicado, en esa parte, el estilo de los africanos, que un estilo como el de Croacia, ah, si, porque bueno, lo que yo estaba viendo, este, bueno, no quiere decir que no puedas ganar, o sea, claro, se empata con Trangola, estábamos con la Volpe, después, este, se empata con Sudáfrica, pero Sudáfrica era local, si, entonces, tiene mucho que ver, que sea local, tú le sacaste un empate, incluso, este, es la primera vez que un local, no pasa a la siguiente fase, es la primera vez, si, lo cual tenía que ver también, con que no traía un nivel, ajá, y el otro, este, partidos con Túnez, en Argentina 78, que es cuando, es la peor selección nacional, que ha habido en un mundial, incluso fuimos la última, que fue el partido, que se supone que le iba a ganar México, a Túnez, y que, lo demás empataba, y se perdía con Alemania, finalmente, los tres partidos, se terminaron perdiendo, y este, no, y Camerún, tampoco espanta nadie, o sea, tú ves la historia de Camerún, en Copas del Mundo, y recuerdas con, este, con curiosidad, aquella Camerún, que en España 82, empató sus tres partidos, y por una cuestión, casi, este, de suerte, no clasificó a la siguiente ronda, en el grupo, donde estaba Italia, que también con tres empates, si lo hizo, y acabó siendo campeón del mundo, y recuerdas al Camerún histórico, de 1990, que llega hasta cuartos de final, y entonces, se decía, este es el, el primer paso, van a ver que ya, los africanos, en cuatro años, llegan a semifinales, y en ocho, ganan un mundial, no, no han podido pasar, de esa etapa, este, llegó Senegal, llegó Ghana, pero no lograron, conseguir lo que, o sea, superar lo que, Camerún, también estuvo muy cerca, de superar esa ronda de cuartos, de final de Inglaterra, pero Camerún, en toda su historia, en copas del mundo, ganó cuatro partidos, y en ese mundial, este, me parece que consiguió, tres, tres de esas cuatro victorias, es decir, es un equipo que suele ir, quedarse en la primera ronda, en, en, en la mayoría de los casos, se quedó fuera, solamente en Italia, en el momento la superó, este, entonces, tampoco es para espantar a nadie, no estoy de acuerdo, pero yo creo que, en cuanto a estilo, puede complicarnos un poco la vida, ajá, y otro, bueno, el otro es Yugoslá, este, Croacia, pero, este, no se puede ver tanto antecedente de Croacia, porque, antes era la antigua Yugoslavia, y fue cuando se reparten varias, este, identidades, por así decirlo, si, entonces, a partir del 94, es cuando viene eso, entonces, y el único partido que tenemos con Croacia, de un mundial, en el 2002, si, lo ganamos, donde México gana 1-0, si, después perdimos dos amistosos contra Croacia, pero, si, tampoco, no hay antecedentes, yo siempre, además, he creído que los antecedentes, y las estadísticas son fantásticos para contar el pasado, no, para adivinar el futuro, a veces, si hay tendencias, y hay cosas que terminan pesando, sí, este, pero, me parece que sobre todo, en lo que es Copas del Mundo, un torneo que se juega cada cuatro años, que, hay poca relación entre una selección que enfrentó a otra hace ocho años, hace doce, o hace veinticuatro años, pues, realmente, este, no es que te marquen una tendencia como tal, no, de todas maneras, creo que México tiene, por ahí, siendo optimistas, la posibilidad de estar en octavos de final, eh, y recordando que, Alemania, Brasil, y México, son los únicos que los últimos cinco mundiales, a pasar, lograron pasar de la etapa de grupos, siempre, en cada uno de ellos, ojalá que, que siga pesando ese dato, de que México logre, pasar a la siguiente etapa, lo que sí es cierto, es que yo veo muy complicado, eh, siendo lógicos, insisto, eh, se le puede ganar a España, o a Holanda, o si fuera el caso, a Chile, eh, eh, o en un partido cualquiera, sí, sobre todo España, Holanda, eh, vamos a jugar contra ellos, diez veces, y seguramente vamos a perder siete, seis, o sea, siempre van a tener, tienen un fútbol, mejor que el nuestro, tienen mejores futbolistas que, que los nuestros, normalmente sí, a estos niveles sí, y, y recordemos, porque de repente la gente dice, no, ya ganamos una medalla olímpica, y dos veces, que vienen a decirnos de esta mentalidad derrotista, no, no es mentalidad derrotista, es simplemente ver, a quien le hemos podido ganar en copas del mundo, porque ya les hemos partido a cualquiera, o sea, Argentina, este, batalló con nosotros hace, no, no hace cuatro años, pero sí hace ocho, este, fantástico, Alemania, tuvimos contra las cuerdas, acabaron ganando ellos, fantástico, este, le hicimos partido a la misma Alemania en 86, nos fuimos a penales, terminaron eliminándonos, y les terminamos, terminamos ganando, a Irán, a quien más le ganamos, a Ecuador, a Croacia, una Croacia, este, que venía menos después de un gran mundial, que había hecho cuatro años atrás, pero bueno, un triunfo importante, pero son, realmente no le hemos podido ganar a potencias, en un, en un torneo, de copa del mundo, fue la única, bueno, la única vez que le ha ganado a un campeón del mundo, eso fue a Francia, y fue la peor Francia, que dicen que, que ha jugado un mundial, por todo el bochorno que había, entre su director y jugadores, entonces, pues es la única vez que se le ha ganado a un, a un equipo, que ha ganado un mundial, y la pregunta es directa, México pasa a la octavos, este, mmm, yo creo que está muy complicado, si me obligas, a decirte algo, yo creo que, que, que sí, con las uñas, espero, de los demás equipos, este, como lo ves, quien es el favorito, los cuatro que pasan a semifinales, hay equipos que juegan muy bien, pero, de repente, en las copas del mundo, pesa la historia, quieras o no, alguien me va a decir, España acaba de ser campeón del mundo, y su historia no era buena mundial, es cierto, pero no es lo normal, este, eh, te diría, por ejemplo, hay selecciones como Bélgica, Chile, Colombia, además, la ventaja de jugar en suelo americano, que hay que tomarla en cuenta, eh, me parece que, que, que tienen el fútbol para llegar lejos, eh, pero, este, habrá que ver si no les toca enfrentarse, a un equipo de otro nivel, por la historia, y terminen mordiendo el polvo, como ha ocurrido con, muchas selecciones que se atreven a, o que tienen buenos planteles, y juegan muy bien, pero que, no se atreven a, a romper el status quo, y terminan, quedando en instancias de octavos, o cuartos de final, pese a que dan buenos partidos, no, y yo repasaba lo que ha pasado, en Uruguay, 30, en Chile, 62, en Brasil, 50, y en Argentina, 78, y a todas las potencias, este, europeas, en general, les fue mal, no, o sea, llegaron a finales, Checoslovaquia en 62, y Holanda en 78, pero, ninguna pudo ser campeón, y ves el rendimiento de Alemania, y ves el rendimiento de Italia, y, este, Francia, en fin, no les fue nada bien, en esos mundiales, este, vamos a ver si esa, situación geográfica, que también puede ser climática, no termina afectando, a los europeos, no, no te voy a decir nada nuevo, si te digo que, Brasil y Argentina, tendrían que ser los grandes favoritos, y, y a la par, yo pondría España y Alemania, ¿no? no creo que haya una variante, este, si hay equipos, que siempre son, protagonistas, como Holanda o Italia, que pueden dar de qué hablar, pero, yo creo que, que este, me da la sensación, que se va a quedar en Sudamérica, la copa del mundo. Bueno, lo que está bien, es para que, este, el mundial está armado, para que sea, Brasil y Argentina, por cómo está la, la situación, es para que ellos, pero, siempre hay alguien que pone el pie, ¿no? Siempre, por ejemplo, podemos ver a, en un grupo, en un mismo grupo que es, Chile, Holanda, España y Australia, seguramente, puede haber una decepción ahí, entonces, España a lo mejor no podría, porque yo pienso que los sudamericanos, van a ser, este, muy, son, juegan en casa, para mí yo lo veo de esa manera, y pienso que Chile, es el que va a avanzar, o sea, yo lo veo de esa manera, por simple, bueno, porque aparte de que están jugando bien, tienen una selección muy buena, y están en casa, todos los sudamericanos están en casa, pues yo lo veo de esa manera. Sí, no, 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 yo coincido contigo, y por ejemplo, este, es un, un grupo tan apretado, que, el español, en el que se enfrentan, puede estar definiendo, al primer lugar de grupo, o al segundo, una mala tarde, te vas a segundo lugar, y ahí a España le tocaría seguramente con Brasil, entonces, ahí ya, este, puede cambiar todo el orden de las circunstancias, y coincido contigo, Chile, no, a esas le puede dar un susto a España, o a Holanda, vamos a ver, talento y fútbol tiene para eso, la duda, en cuanto al chileno, es un poco en la mentalidad, si el equipo logra dar, ese siguiente paso, porque, lleva rato jugando bien al fútbol, lo hizo bien con Bielsa, y lo hace ahora con San Pablo. Si tú, te tuvieras que dar un favorito, no, pues, este, para no fallar Brasil, sí, por supuesto, digo, hay muchas estadísticas que tienen contra, por ejemplo, el equipo que gana la Copa Confederaciones, un año antes del Mundial, no gana el Mundial, Brasil ganó la Confederaciones en casa, ¿no? Este, a mí me da la sensación, que Brasil tiene un equipo, carente de, este, jugadores, veteranos, con experiencia, y con, un liderazgo, que esté por encima, del de Luis Felipe Escolar, y que se me ha sentido muy celoso, y por ahí, en un partido, con la presión que va a sentir, Neymar, que puede ser el fenómeno, en el Mundial, y andar muy bien, o puede que, si las cosas no le marchan bien, en un partido, empiece a ser, este, sometido a una presión tremenda, porque Brasil, tiene hoy, este, la obligación histórica, de pagar esa deuda, otro maracanazo, y además, con un país, en un grado de agitación importante, podría ser, tan lamentable como aquel, en el que hubo gente, que hasta se suicidó, este, entonces, me parece que toda esa atmósfera, puede ser una olla de presión, a favor, o en contra, y creo que, este, el equipo de Brasil, lo ve un poco joven, para afrontar ese tipo de, de retos, pero bueno, Escolari, nadie puede decir que sea un técnico, este, que no sepa su negocio, ya fue a dos copas del mundo, ya ganó una, y con Portugal, supo llegar hasta en semifinales, o sea, es un tipo, tipo realmente, que sabe su negocio, pero si, si me queda esa duda, yo lo veo como favorito, además, porque, tiene las ventajas del local, que vimos, el año pasado, en las confederaciones, con esto, de jugar con un par de días, menos de, más de descanso, de obligar a España, a hacer ciertos viajes, para que llegara, con, más agotado, a la final, en fin, ese tipo de cosas, son pequeñas situaciones, que a lo mejor, una Sudáfrica, o un México, como nos pasa a nosotros, no termine por, por ayudarle a dar el siguiente paso, pero que a una selección poderosa, cuando está de tú a tú, con otras poderosas, esas pequeñas diferencias, pueden ser la clave, por último, ahora sí, recomiendanos, en totalidad, tu libro, pues sí, se llama Todo el Mundial, son 272 páginas, tiene un repaso, este, yo digo, bastante ligero, y digerible, de las anteriores, 19 copas del mundo, trae también, el balance histórico de México, en cada uno de los mundiales, con toda la lista, de todos los jugadores que participaron, todas las fichas técnicas, de cada uno de los 49 partidos de México, copas del mundo, este apartado, del detalle, de los 180 mundialistas mexicanos, que han jugado, en copas del mundo, además de una lista, con los otros 48, que fueron inscritos, y que no jugaron, y tiene la parte, como convencional, de un libro, que tiene que tener, este, de cara al mundial, el análisis de los 32 equipos, los previos de cada uno, de los partidos, de los 48 partidos, de la primera ronda, los árbitros, las sedes, las figuras a seguir, en fin, creo que si es un libro, bastante completo, por eso el nombre, Todo el Mundial, y creo que, pues yo espero que la gente, haga su inversión, y sienta que vale la pena, me parece que la calidad del libro, por lo menos en lo, en lo que es el papel, las fotos, las gráficas, este, si lo hacen, un libro bastante barato, para su precio, e insisto, varía dependiendo del distribuidor, pero sigue siendo, bastante accesible, bueno, pues muchas gracias, Jorge Vítquer, para Recabrones.com, pues a toda la comunidad, de los Recabrones.com, un saludo, de su Recabrón amigo, Jorge Vítquer, deseando que, pues este Mundial, nos pasemos realmente, a toda madre. Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc-Téc Gracias.